La Pichaera, un nuevo día, un nuevo episodio, La Misma Pichaera, Yeti José, ¿qué te ha acompañado, Yeti? Que nos acompañe una compueblana y una artista de alto calibre, tenemos a Irania y a Luke Lozada, coño. Por eso es que Yeti está feliz, porque como son de ella de esa área, de ella de Isabela, a ti, Isabela en la casa, ¿qué pasó? Ya no puede frontear. Cuando salgan de vayamos, te dejamos a ti, que los presentes. Ah, vamos a ver. Dile, baby, Isabela en la casa, ronca. Muchas gracias. No, y utilizó el compueblana. A ver si es que iba a un meeting político. Sí, para el set. ¿Qué es el 2024? No vaciles. Dímelo, Irania, gracias por venir. Dímelo, estamos activos, baby, gracias por la invitación. Estamos más castigos. Oye, ¿y está en la calle Nueva Era? Está en la calle, otra era, otra era. Estamos activos, que feliz. ¿Cuántos temas son, Irania? Son cuatro temitas, baby. ¿Cuatro? Cuatro temitas, completamente comercial. Por eso le puse otra era, ¿me entiendes? Porque es como que otra era de mi vida, otra vuelta. La gente está acostumbrada a escucharme rapiar. A la mal tuya. A la mal tuya. Y pues quise darle... Ahora es la mami. Ahora sí la mami. La mami tuya. La mami tuya. Oye, ¿verdad? Cuando es la versión comercial sigue siendo LMT. Claro, lo cambié. Exacto. Pero la mami tuya, tú sabes. Muchas gracias. Está duro, está duro. Yo lo escuché, le daba los temas. Pero fue una transición bien orgánica. Ella empezó bien vistiéndose más nenes con el tiempo. Yo la conocí así. Así la conocí. Hay que evolucionar. Con el tiempo. Mira, baby, este es un poquito más sexy. Y ella, yo me acuerdo que ella estaba incómoda con eso. Ella estaba incómoda que... Pero ella buscó su manera de hacerlo. Claro. Ahora estoy incómoda. ¿Ustedes se conocen cómo? Pues yo sé que a veces tienen a Bico en común, pero ¿cómo ustedes...? Pues fue por las redes, en verdad. Una vez le escribí, me escribió. Nos hicimos bien pana. Antes de grabar, yo le contaba mis problemas a él, los de él. Yo lloraba con él en el teléfono. Pero antes de eso, antes de eso, que me escribiste una vez y ¿qué pasó? Que yo dije que te piché. Ah, sí. Le escribí una vez y me pichó. Yo, mira, este me pichó. ¡Ah, diablo, cotizado! Yo no sé lo que es eso, baby. Yo en verdad ni... Estabas ocupado ese día. ¿Tú me entiendes? Pero después de eso cliqueamos y un día me dice, mira, para que te vengas para acá. Y me fui para allá, para Casa Bico, con la familia entera, parlando. Allá fue que hicimos nuestro primer palo, pila palo. La adoptamos ya para los losados. Sí, ya losada. Ya, ya losada. Yo hablé con su mamá, los estábios. Sí, sí, sí. Y Rania Marí losada. Ya tú sabes. Un placer, un honor, ser losada. Así le... Ya tú sabes. Yo los he visto. Ustedes fueron para casa otra vez hace par de meses y... Ustedes son como hermanitos. Una química bien sexy, ¿verdad? Tienen que ser... En verdad que todo el mundo lo dice, que cada vez que nosotros nos juntamos, rompemos, ¿verdad? Baby, el mejor dúo. Nunca falla. Y van a ser un EP, ¿no han pensado en eso? Sí, lo hemos pensado como que juntar por lo menos... O sea, la gente siempre nos veían como dúo. La posibilidad de que, ah, un dúo es un proyecto, un show. Siempre nos juntan. Siempre es como que natural. Tenemos que ponernos para eso. Pero grabamos un temita en Colombia, porque me sirvo a Colombia con ellos. Abrirle un show a Bico. En esos días que estuvimos por allá, hicimos par de cositas. Y una de las cosas que hicimos fue un tema que va a parar el bun de este. Oh, shit. El álbum tuyo, ¿cómo se llama, Lu? Bueno, mejor lo digo aquí. Se joda. Antiviral. Ah. Antiviral se llama. ¿Y cuándo sale ese álbum? Este, no tengo fecha ahora mismo. ¿Estás cocinando? Estoy en la cocina sin fecha. Déjenme inquieto. No me hablen de fecha. Que así es que, así no funciona nada. Y Rania me dice que tú vas a tirar un tema mañana. Exacto. Mañana sale, no miro para atrás. Es el primer, como quien dice, como que de rollout, de la campaña, del álbum. Como que hay, nuevo álbum. Arranco con ese tema. Y un video en YouTube. Súper duro. Está súper duro. Pero es un disco más rap, más punchline. Es más mirado comercial. No hay temas de desamor, ni yo llorando, ni nada. Eso es antiviral. Antiviral. Esto es para, todos los featuring tienen barra, todos los featuring son reconocidos, quizás por su letra, o no son los más famosos, pero son respetados. Son los más famosos, pero son los más duros, oíste. Sí, sí, sí. Es más tibos. Rania, y esa experiencia en Colombia, ¿cómo fue? Nacho, eso fue algo súper brutal, de verdad. Un par de video, que yo estaba cabrón. Estaba cabrón. En verdad, yo no sabía que le iba a abrir el show a Vico. Eso fueron 20 minutos antes de que él, el de que él se trepara a tarima. Sonia viene donde nosotros, mira, quieren cantar pila palo. Y yo, miro a Luz, eh, dale, sí. ¿Sí? Sí, sí, nos fuimos para afuera los dos, escuchando la canción. Pam, pam, dale, ok, estamos ready. Zumbamos, rompimos. Coño. En verdad que fue algo súper brutal. Pero no vamos a perder esa oportunidad. No, no, no. No hay forma. No importa si esos son 10 minutos antes, papi, ¿qué tengo que hacer? Coño. Pero vamos a hacerlo. Ay, es que uno demuestra de que uno está hecho. Sin ensayar. Claro. ¿Entiendes? Coño, pide y palo. A veces se presentan las oportunidades y la gente no está ready y se jode. Hay que aprovecharla porque la oportunidad... Oye, y a veces tú no estás pegado aquí ahora mismo. A lo mejor la gente, tú dices, ah, esa gente no me apoya. Pero cuando vas para allá. No, allá hay otra vuelta. Esas personas se saben tus canciones que tú ni saberlo. Pero tú dices, ah, yo no estoy pegado. Y a lo mejor estás más pegado de lo que tú piensas. No, allá, yo he ido allá a México, Colombia. Cada vez que piso esos lugares se siente el apoyo. Más caca, obviamente. No, es que tú sientes la vibra. Tú sientes la vibra. Tú la gente, mira, tú eres fulana. Tú eres fulana. Sí, porque allá es la gente más fanaticada. Y aman más el arte acá, ¿no? Acá la gente es bien... Por moda. Te miran por encima de los hombros. Por moda, por moda, sí. Por más que tú la tengas, no te la quieren dar. Porque se creen... Por eso es tan orgulloso. Sí, tú tienes que ir a buscar tanto esfuerzo para que te la den. Y a veces... Y a veces ni viendo eso. Porque mira que a mí me han dado mucha gente de duda. Yo he visto dos o tres. Presidente, Ibi Queen. Y aún así la gente como que... Bueno, en verdad no me importa ya la gente. Si me la dieron ellos, porque la tengo. PR me acuerda. El que te la da, ese es el que tiene que prestarle atención. El que no puede ser. PR me acuerda mucho a Nueva York. Aunque son de las ciudades populadas que están con la moda. Hay mucha influencia de lo que es cool. Lo que está pegado. Lo que está vigente. Tendencia, tendencia. Tendencia, tendencia. El problema es que cuando estamos en un mundo de tendencia, de tren. Eso siempre pasa. No le damos oportunidad a lo que está duro. Cuando vamos para Colombia, el boricua tiene que viajar para Colombia de vez en cuando, en algún punto de su vida. Para ver cómo te reciben. O te hablan. Que son serviciales. Ah, ¿qué necesitas? Ah, ¿qué quieres? Ah, esto. Ah, escucha el tema nuevo. Ah, lo contaste. No, y como le digo yo. A veces hay chamaquitos que están empezando, que le preguntan a uno pendejase. Oye, Yeti, ¿cómo era que? Yo me la papi, te voy a decir algo. Los primeros fanáticos tuyos van a ser de México, de Chile y de Colombia. ¿De verdad que sí? Después que 100 personas de esos países te hablen, puede ser que un boricua venga y te hable. Ah, hombre. Así que eso funciona, bro. Está cabrón, ¿verdad? En Nueva York, mira, todo el mundo, hermanos arriba. No, bueno, así es. Las manos. Eso siempre pasa. Era Jay Cortez, el mismo Jay Cortez. Llevaba años con cojones. Y ahora se la vienen a dar hace como cuatro años atrás. Hay un par de cantantes que ha pasado que llevan 12 años, 15 años y se la vienen a dar cuatro años después. ¿Quién conocía a Jay Cortez cuando salió Criminal? Nadie. ¿Pero quién escribió Criminal? Criminal. Criminal. Supuestamente, eso es de Jay Cortez. Oh, shit. Pero Jay Cortez está escribiendo Palo. No, Jay Cortez escribe con cojones. Escribiendo Palo. A Jay Barber. Antes que lo conocieran. Jay Cortez es de este Jun el Hostal. Jun el Hostal, papi. Él lleva como 15 años en género. Sí. Y ahora es que hace cuatro años, cinco o tres que se conocen. Sí, que lo saben que... Pero por lo menos tienen su fan. Su fan, ¿entiendes? La gente que aprecia y valora. Aunque son pocos, pero lo importante es por lo que son. Que por eso es que lo hacemos. Son más fiel que... Es mejor a veces, ¿cómo se dice? Calidad que cantidad puede tener un montón. Y el que es fanático de la tendencia, como dice él, pues no es tuyo. Hoy está contigo, mañana brinca para otro. Uno más. Eso siempre pasa con, por ejemplo, el concierto de Elisani. Que yo digo, wow, Elisani es una de las artistas élite con una voz espectacular. Una artista completa. Una artista completa. Viene a hacer un concierto en el Coca-Cola. Se llena bien brutal, rompe. Porque rompió. Todos sus invitados rompieron. Me invitó a ir a la gelis. Rompimos en la madre. Eso fue otra cosa. Porque se juntaron tres artistas femeninas del género urbano. Y eso no se ve mucho. Porque tú sabes que las nenas casi siempre están en competencia. Por su lado, por su lado. Pero eso fue algo súper duro. Entonces los medios... No lo apoyaron. El único que fue para allá fue Damián La Pulpa. Los medios caen por ahí. Nadie habla del concierto. Y cuando hablan, nos dan la noticia completa. Pero viene cualquier cabrón. No, o Dios la cuide. Hace una mierda. Hace una mierda. Y de eso sí hablan. O pumbo, chinche. Dios la cuide. Viene mañana Elisani. Le pasa cualquier bobería. Ahí vamos corriendo para allá. Y eso sí habla. Pero para el cabrón concierto no fueron. No entiende, pero... Para mí Elisani es un artista que hay que respetar. Y a la gente parece que se le cae la lengua. O se le cae un canto por decir la show. Rompió. Elisani yo las vi. Las entrevistas a Elisani yo las vi. Y a veces fueron porque le hicieron obligado. ¿Entiendes lo que te digo? Yo he visto un par de gente que le hicieron entrevistas a Elisani. Por no decir nombre. ¿Va a cumplir? Por no decir nombre. Pero yo vi las entrevistas. Pero yo vi las caras. Se siente. Se nota, se nota. ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Y no sé lo más cabrón que la mayoría de las personas que están en eso de las entrevistas y del género no saben un carajo de música, de arte. La mayoría. A mí me gusta cuando dicen, yo no soy un carajo de esto. Lo que pasa es que... Y así no se puede, ¿en verdad? ¿Cómo se va a venir? No es que tú vayas de un cirujano operante y te digas, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Yo no soy músico. Yo nunca he hecho apendicitis. Yo soy músico. Esa es como que el paracaídas por si dices un enfangue. No, yo dije que yo no sabía. Si tú estás puesto para esto y vas a entrevistar a alguien, tú te tienes que preparar. Claro, claro que si no lo hagan. Eso es cuando me piden mezcla. Cuando me piden mezcla esto, yo no soy ingeniero, pero... Ajá, exacto, soy ingeniero, pero yo tengo un oído ahí. Bueno, yo hago un oído. Mírate, mírate esto. Ahora mismo el izan y no se la dan. Pero si viene Bad Bunny... Se la dan, sí, se la dan, se la dan, sí. No, pero estamos hablando del ámbito... Sí, del mainstream, el mainstream. Todo esto de Sony, el otro, el otro, el otro. Ahora mismo. Y viene Bad Bunny. Diablo, chamaquita lleno. Y sube el video. Ahí sí. Ahí viene rápido. Todo el mundo. Está, 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 está. Diablo, Bad Bunny. Está apoyando. Sí, sí, sí. Es balazo estricto. Se va a virar. Pregúntale a John Mico. Bueno, no tengo nada que decir al respecto, pero sí. Sí. Este es normal. Fue tremendo auspicio y pues la para de ahí en adelante. No, pero a John Mico le mete. No, le mete, no. Esa chamaquita le mete, no. Ella tiene su flow, lo hizo, se le dio. Y Villano Antillano también le mete. Villano Antillano, vele a ese cabrón. Le mete, cabrón. Esa cabrona ya desde que velamos. Estamos hablando de femenina. Ah, femenina, verdad. Sí, sí, sí. Pues Villano Antillano. No, no, pero no te vayas a este ámbito, papi. Es que la, la, ¿cómo que se llama? La sangría patria mía, esa lo tiene. Pues te pone a Yeti Wilson. Estamos hablando de talento femenino. Pues sí. Hablando de eso. Ah, los tengo a ustedes dos aquí para hacerle esa pregunta, pues. ¿Vieron la lista de los 50 raperos? Tú, la mentira. Yo debía estar ahí. Tú eres rapera. Tú eres rapero, hijo de la leyenda. ¿Cómo, cómo? Yo te voy a ser sincero. A mí me importa un bicho esa. A mí también. Yo le veo que la gente encojonada y ha sido una cosa que yo digo. Que esa de Bill, ¿vó? Mira, en verdad. ¿Y qué te importa la opinión? En verdad, no me importa. Pero cuando tú ves las personas que están ahí, uno se da cuenta que eso es dinero. Obviamente, algunos de los que están, sí, tienen que estar. Hay que meter uno, dos, tres, para tratar de darle credibilidad. ¿Cómo? Como, por ejemplo, Vico. Ah. Y hablando de John Mico, le meten la madre. Bueno, yo. 49, la rapera número 49 de la historia. John Mico no tiene ni un rap. Baby, ella no es rapera, ella es trapera. No, visto, con tu respeto, ya no va ahí. Ella es trapera. Es más, si tú haces una lista. No, no, ella misma diciendo. Ajá, si tú haces una lista de raperas mujeres, pues la puedes poner ahí. No, no, no. Si tú la tienes 49 y en 46 tiene a Polaco y Lito. ¡No! ¿Polaco y Lito eran 46? No, no, no te creo. Me paras. Y Villano era como 30 y pico. ¡No! Eh... Este dice que no es Poli y te cojo la coja. No, 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 no. Ah, que no, porque yo sé que todo el mundo tú... Es que uno se queda así, papi, como que diablo, en serio. Mira, no es que yo me he creado la más dura, pero coño, mano, yo soy una rapera de verdad. ¿Me entiendes? Ya estoy probada desde hace tiempo que yo soy una rapera de verdad. Cabrón. Mira. No, y el que está no tiene culpa. ¿Tú entiendes? El que está no tiene culpa. No, 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 lo mentaron ahí y no fue que... Chegate que a mi papá y a mi papá lo tienen número 2. Sí. ¿Y quién pusieron número 1? Residente. Calle 13 por encima. Mira, ponen a papi número 2 y yo, como hijo, tampoco es que voy a... Ah, déjame compartir esto. No, yo como quiera no les creo. Pero como se ha ido... Yo creo que tú tienes la capacidad de entender el por qué Vico tiene que estar en los dos, tres, por lo menos. Yo no creo en tu capacidad de entender eso. Esa es presión por querer no lucir mal. Y se ve, como todo lo que pasa hoy en día, bien inclusivo. ¡Ja! Cuando villano está la lista. Cuando me escondió. Y si tuviese su par de palo en rap, está bien, olvídate. ¿Tú entiendes? Pero no lo tiene. Exacto. Está bien incómodo. A eso es que me refiero, porque si lo tiene, lo tiene. Vas para allá. Un tema incómodo es, y esto hablo como rapero, que me creo que todavía soy. Para tú estar en una lista... Un rapero que está así, hablándote y mirándose la uña. Sí, mirándose la uña. Ya popstar. Es un tema incómodo. Para tú estar en esa lista, tú tienes que tener historias. Tú tienes que tener temas sociales. Y obvio, tienes que tener temas de liriqueo y de la vieja. Una trayectoria, A.B. ¿Y tú sabes qué más importante? Temas de rap. Mira, yo tengo hasta... Mira, tú sabes lo más cabrón de rap. Un cabrón de rap. Hablaron de trauma. Aunque sean negativos, aunque no vengan mensajes. Tú sabes, lo más cabrón de todo es un Residente Challenge, que yo hice, loco. Que nadie me ha roto ese récord. ¡Ay! ¿Me entiendes? Desde 2.133 palabras en 6 minutos, loco. Yo me sorprendí. Todavía es la hora que yo no he visto una sola que me logra romper ese récord. ¿Tú me entiendes de lo que estamos hablando? Miengo no está. Lo que pasa es que uno sale hablando de esas cosas. Miengo no están los 50 raperos. ¿Qué? 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 No, tú tienes discos de rap. Y tienes un movimiento que lo hiciste a cojón de rap. Ahí tú dices, diablo, bro. Es que... ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que hacer un... Es más, no es que 50 es mucho. Yo haría un top 20. Desde el japeros. Flow P.E.G. Es más, vamos a sacar 10 sin forzar mucho y... No en ese orden, pero... Es que yo pienso que es relativo porque tú puedes decir lo que a ti te gusta. Es relativo. ¿Cómo tú lo vas a decir? Porque yo no voy a hacer una lista por número o por... Yo hago por mi gusto, que yo escuche, que me impresione a mí. En la lista tiene que estar, pues, obvio, Vico. Tiene que estar... Tiene que estar aldeano. Tiene que estar Nash. Presidente. Obligado presidente también. Ahí, pa' Ale. Ema no, wow. Mexicano no está. ¡No! Mexicano tiene que estar. ¡Wuizor G! Es más, te voy a decir más, para poner un nombre ahí, bien ruleta rusa. ¡Wuizor G, papi! Oye, un nombre bien ruleta para poner ahí. ¡Redimido! ¿Ah? Otro duro más. ¿Y Cancelbero? ¿Dónde está Cancelbero? No lo metieron, yo creo. ¡36! No, como 7 o 6 nos pusieron. No lo pusieron por 35. No, está diciendo que no viste a la lista y ahora está diciendo que la viste. En los 10, yo vi los 10, había gente que lo conocía. De verdad, déjame ver. Con todo respeto, con todo respeto. Presidente puso a P.J. Sinsuela. Ah, P.J. le mete. No, pero yo amo a P.J. P.J. le mete en su defensa. El doctor P.J. Sinsuela va a ser el favor y te refieres a él con su título. El doctor P.J. Él se llama el listo que es P.J. Sinsuela. Doctor P.J., dije ya, coño. No se llama P.J., doctor no se llama. No, pero P.J. tampoco, con todo respeto, va a estar. Lista de japera. Pero de 50 en la historia hay un montón de gente ya. ¿Y usted no qué? Yo siento que a la gente no debe importarle nada. ¿Por qué? Porque si nosotros todos nos sentamos aquí uno a uno. ¿Pero esto a nivel latino? Ninguno va a tener el mismo otro. Español. Sí, claro que no. Nadie aquí va a tener el mismo otro 10. No, en el americano pasa igual. La misma polémica. Kanye era como un número 11. Todo el mundo tiene sus gustos. Era Kanye con toda la caca que le ha caído. Lo quieren poner número 32. Vimos los premios. Los premios salen. La gente se encojonada. Pero, Manín, real. Nunca vamos a estar de acuerdo con el mejor álbum de rap. Nunca vamos a estar de acuerdo con el top 5. Artista del año. ¿Cuál es tu mejor álbum de rap español? No dejes que esto, que este sello, que este evento, que este momento, que es para las redes, vengan y se matan. Te quite la paz. Sí, Manín. Tu top 10. Tu top 10. Eso no va a cambiar. No es que Billboard cambie tu top 10. No es que te cambiaron el playlist en el teléfono. Enviate eso. Claro, sí, Cancelbero 19. 19. El Tayrón. No te creo. El debo ser uno de los primeros. Top 5 tenía que poner a... Está bien ya, pero es una loquera, pichadera, para eso. Pichadera poca. Pichadera, gracias. Pichadera, para eso. Estamos Tibowski. Mere, cuando... Bueno, tú acabaste de sacar. Porque eso es otra. Tú sacas algo y rápida... Mere, cuando vas a sacar algo... Pero vengo por ahí, vengo por ahí con un par de cositas. Vengo con un rapsito ahí que se llama Cristianos Modernos. Oh, 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 oh. Nada más nada voy a decir. Pero cántate algo ahí. No, eso no. No, no, no. Eso es cuando salga. Cuando salga, está bien. No, que lo iba a filtrar ya. Coño. La gente está confundida, eh. Pero, pues... Oiga, a veces uno tiene la música y se hace así que vieja para uno, pero la gente no la ha escuchado. Eso sale y es fresco. No está cansado de oírla en el celular. ¡Hasta mierda! Siempre, ah, no, lo pongas en el celular, he hecho de brinca y eso. No, pero van a escuchar. No, eso es viejo, eso es vieja. Esto es un palo, papi. Sí, a escuchar. Es viejo para ti. Sí, pero no es viejo para mí, es nuevo para mí. Bueno, imagínate, yo tengo un... El celular mío, yo tengo un folder que se llama Éxitos del Celular y es todos los temas que yo hago que nunca he tirado, que los oigo así, que el carro, que... La gente me dice todo lo mismo, cabrón, pues tú tiras música. Ay, yo voy con el celular. Irania tiene como ocho álbumas así. Audios de celular. Con la jefa. De WhatsApp, Irania. Tiene un catálogo fuerte. Tengo dos o tres, tengo dos o tres por ahí. Y cuando vas a grabar, uno quiere grabar lo más reciente que creo es lo que uno quiere hacer. ¿Sabes cuántos temas que ni van a salir? Porque el que hice después está mejor que ese. Siempre pasa. En tu mente después viene un pana y te dice, achó, ese tema viejo, es el palo. Siempre va a pasar. Sí, sí. Y al final le cuento, uno se cree que un tema es el palo y resulta que otro que uno no piensa que es el palo, es el palo. Ey, ey. No, y es diferente porque, por ejemplo, esos temas como el que vas a sacar, no caducan. Siempre la gente se queda y ese se lo llevan. Quizá el otro te da un número más rápido, alto, pero ya pasó. La gente no te van a ver y te van a hablar de ese tema. Pero los temas así son los temas que marcan y quedan. Claro. Yo no me afano, eso de la fama, a mí no me importa. Yo sí, claro y preciso. A mí me gusta llevar el mensaje. Y que la gente lo atesore, ¿me entiendes? Porque de rimar y de hacer lo que hace todo el mundo, eso lo hace cualquiera. Claro. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que está hoy en día, la misma mierda de siempre. Lo que pasa es que si uno quiere entrar al negocio, uno tiene que acoplarse a lo que hay. Pero yo me puedo acoplar a lo que hay, pero yo nunca voy a perder mi esencia, nunca voy a dejar de ser yo, ¿me entiendes? Y siempre van a tener mis temas, con los cuales yo empecé que son temas que hablan de cosas contundentes y reales. Claro, está muy bien. ¿Entiendes? Eso está muy bien. Claro que sí. Como debe ser porque... ¿De qué vale? Gimar, gima cualquiera, pero llevarle un mensaje que la gente diga, se te paren los pelos, ¿me entiendes? Y te llegues. Que lo usan en ocasiones bien especiales de su vida. Claro. Porque de mover el culo y todo eso, eso lo hace cualquiera. Yo lo he hecho también, lo he hecho también y me sale fácil. ¿Y fácil qué es? Pero ponte a escribirle un tema que... ¿Fácil qué es? ¿Me entiendes? De conciencia para las personas. ¿Fácil qué es para ti? Hacer un tema de mover el culo. No de que voy a mover el culo, gordo. No, y lo más brutal es que lo que tú estás hablando, de lo que está pegado ahora mismo, hay muchos artistas que cantan estas porquerías o whatever, cosas básicas, pero realmente le meten. Realmente ellos tienen ese MC, ese rapper en ellos. Ellos te pueden montar un rap o una canción bien profundada. Claro, lo que pasa es que saben que para consumir no es eso. O están jugando el juego. Que hay que jugarlo. Hay que jugar el juego, ¿verdad? Para cambiarlo, hay que jugar para cambiarlo. Hay que jugarlo. Hay gente que se quedan ahí hundidos y se quedan ahí en un casa. También hay que evolucionar porque si tú te quedas siendo un japerito, pues va a ser simplemente eso. Uno tiene que también, ¿sabes? Uno tiene diferentes tipos de público. Está lo que le gusta el reggaetón, está lo que le gusta el rato, está lo que le gusta, ¿me entiendes? Hasta Bad Bunny, yo siento que hasta Bad Bunny en un tiempo, Saber hizo todos los remis, los featuring. Ah, nadie pega sin featuring. Y de momento desaparece. Desaparece. Él lo vuelve con Estamos Bien y las uñas pintadas, ese estilo de cojo. Él se desapartó completamente. Eso ya cuando salió el primer álbum de Bad Bunny, él estaba apartado de todo. Se escuchaba raro y ya él podía sacar lo que daba la gana, como dice la gente y lo otro. Pero es apartarte de alguna manera. Como que jugar el juego, pero después... El conejo sabe, ahora mismo, mira el tema que tiene el de la muchacha. ¿Residente? Residente. El de la muchacha de la universidad, ¿cómo es que se llama el disco? ¿El disco nuevo del pana? ¿Andrea? Andrea. Ese tema yo lo tengo en mi playlist normal. Voy a guiar. No, y que él monta gente que no conocemos, que nadie conoce. Como que, ¿quién es? No, Bad Bunny. Cabrón Rivera Destino. Eso me gusta mucho. Él hizo un tema con Rivera Destino. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Tos cabrón son trovadores? Llámate, esos cabrones. Déjame escuchar su voz. Tráelos. Me encanta. Móntalo en el disco. Como debe ser. Eso es lo que digo yo siempre. Si yo escucho una canción y me gusta, a mí no importa de quién es. Sí. Puede ser la que conozco, que no conozco. Alguien que hasta te cae mal. Esa canción está cabrón. Son pocos así, oíste. Porque no todo el mundo, como te dije al principio, no le gusta dársela a la gente. Me gusta ya porque tú estás apreciando ese arte. Yo no tengo que... Está pegado, no está pegado. No me identifico con la persona. Yo no me tengo que identificar. Yo soy un berraco. La canción te gusta o no. Ya. Y ya está. Sí, pero no jugar con los nombres. Que todo es con los nombres. Ah, pero ¿a quién vamos a aportar? Mami, olvídate de eso. Porque aquí... La opción está dura. ¿A quién va a aportarte al tema? Para que quede más cabrón. Acá de salir el disco de Travis Co. Yo amo a Travis Co. ¿Qué hace Travis Co? Él no pone los nombres en los featuring. Un pinche. Tú le das play. Escucha ya. Tú le das play, te sientas ahí y escuchas el álbum completo. Qué pinche en el negro ese. Tiny puede hacer eso. Tiny puede hacer eso. Un disco de Tiny, pero yo imagino, imagínate ese disco de Tiny sin la lista de los featuring. Él lo hizo con Bad Bunny. Nadie sabe qué es Bad Bunny. Se va a montar. Ah, oh my God, Bad Bunny. Pero imagínate eso con todos los artistas. Sí, sí, no sé por qué. Yo pienso que hasta Bad Bunny le digo. Mira, no, no me pongo. No me pongo. O qué diablos. Eso es una idea. Bad Bunnyosa. Eh, papi, no pongo el nombre de mí. No pongo el de Ricky, que salía Ricky Martin y el tema de Bad Bunny. No salí. Cualquier ser humano hubiese puesto Ricky Martin. No, no, no. Pero te está Ricky. Kiki tiró ahí y qué pasó. El que sabe, sabe que Ricky está ahí. Pero los nombres, la gente, que no se envuelvan tanto con los nombres y con la tendencia, esto y lo otro. Oiga la música. Yo soy al revés, a mí, yo empiezo a kikiar con alguien y me da, antes de llegar a su top. Una vez ya reventó, que está todo el mundo encima de la persona, ya, 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 ahí está bien. Ese que tiene, esa etapa de hambre, de la búsqueda de subir, de un rapero, de quien sea, es la esencia de verdad de la persona. Uno que hace música, uno siempre dice, una vez se te mete el negocio, se jode la musa porque a veces piensa en crear algo. Por negocio. Ya. Esto es lo que nos va a generar. Y dime, Daniel, tus primeros temas, ¿tú no pensaste en negocio, chavo y nada? Y ahora sí. Ya. Ahora sí. Y está cabrón. Sí, es por eso. Y tú sabes que te estás dañando. Por eso siempre es bueno tener tus temas, que no te importa un carajo el negocio. Que son para ti. Pues yo tengo temas, que a mí me importa un carajo cobrarlo. Yo lo que quiero es que la gente escuche. Sí, sí, sí. Y que quede como tú pensabas, como tú te expresabas y va a quedar ahí plasmado siempre. Después te dicen, no, pero aguántala para, que si es para la campaña, que si esto, chavo. Olvíate de eso, pavio. Nacho, yo tengo que expresar esto y sacarlo ahora mismo, mani. O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos? Este es el arte y el negocio. A veces no se mezclan. Hay temas que no se pueden lograr. Mala mía. Lo tiro por YouTube. No sé cuando eres un artista que tienes que hacer todo lo que te digan. Está ahí sí que no puedes hacer nada. Claro. Que te tengan que ser firmado y te digan que cantar. Yo he estado en esa posición. Yo he estado en esa posición. La gente se cree. La gente pregunta de esas, Ay, Lania, lleva tanto tiempo, diablo. No es chamaquita que le mete. Todavía no se ha pegado, mano. La gente no sabe las cosas que uno tiene que pasar. Yo he estado engavetada. A mí me han hecho malos negocios. Yo he tenido que buscar más abogados. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, a ver, las personas, los fanáticos no saben. Incluso hay temas que yo tengo con artistas como Ñengo y otros artistas que tampoco han salido ni van a salir. Y lo escuché, yo lo escuché. Y la gente no entiende. Y es injusto. Es injusto eso, sí, es injusto. Y es injusto. Pero mira, para seguir para adelante, baby, no nos quitamos. Seguimos demostrando. Seguir dándole y eso. ¿Me entiendes? Y no envidian a nadie. Cuando el talento lo da Dios, no hay quien te lo quite por no lo quieran. ¿Me entiendes? Pero dedícale. No, y cuando uno vuelve a analizar y decir, yo yo cuando empecé no estaba pendiente a nada de esta mierda. Voy para el estudio a grabar como dijo el hombre porque quiero expresar esto. Ya. Pero es difícil porque uno dice, ya lo puedo. Mierda, yo estoy haciendo todo lo que correctamente se supone que haga para dar el próximo paso. Y lo que hago es quedarme peor. Hasta alejarte porque hay gente que te sigue por la esencia que tú eras. Y ya están como que, ah, no. ¿Estás comercial ahora? Me lo han dicho, me lo han dicho. Ah, chonera. Sin embargo, los otros, ah, ya deja de rapear. Algo comercial. Es imposible. Pues mira, yo hago para los dos. Eso es imposible. Es imposible. Ah, tú siempre estás machuva. Pues mira, me vestí femenina. ¿Qué quieres que haga? Ah, pero tú dijiste que nunca iba a enseñar las tetas, pues. Pero, bueno, si es que al que Dios se lo dio. Pero la gente cambia. Porque yo no puedo pensar lo mismo que pensaba hace... Uno tiene que evolucionar. ¿Me entiendes? No, y que es verdad, tú puedes apelar a par de... No vas a apelar a todos los públicos, pero no es difícil, ¿sabes? Apelar a otros tipos de... ¿Qué carajo? Es eso mismo, evolucionar. Claro, claro. Y tú como mujer llegas a par de sitios que nosotros como hombres no llegamos. ¿Tú me entiendes? Y, ¿tú me entiendes? Está cabrón, está cabrón. Yo empecé gringo, yo empecé gringo en inglés. No, canta como tu papá. Pero sí, canto en español, este y otro. Y hice la transición, que fue bien difícil. Hasta se nota el acento en mi voz. Ah, diablo. Tiene tu con quien eres gringuito. Sí, sí. Ah, you only rap in Spanish now. Ah, what happened? You only rap in Spanish. Ah, yeah, yeah. Nunca vas a contársela a todo el mundo. Tú tienes que confiar en tu camino. Porque no te vas a quedar en la misma cajita todo el tiempo. Ah, te vendiste. Pero no me va a quedar igual tampoco. No es que me vendí. Es que es un proceso. Pero ha sido así. Yo me acuerdo que en situación reggaetón, el rapero dice, ya tú no eres rapero. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que antes esa era la súper prostitución? A ver, me viste reggaetón. A ver, papi, yo estoy rapeando encima de la pista que tú me pongas. Estoy rapeando. Eso es lo que te dé la gana. Hasta en una bachata rapeamos. Felicidades, ustedes. Tego mismo, Tego mismo no hacía... Tego era así. Sacar el reggaetón, que creo que lo grabó hasta un rap y fue Elía que le metió el dembow. Y se jodió la bicicleta. Pero tú nunca escuchaste a Tego dejando de ser Tego, sin importar el ritmo que fuera. Él no estaba con una lloradera, él no estaba con Tego. Así mismo es. Y ya, yo pienso que es así. Vi con un perfecto ejemplo de eso. El negocio es un arte también. Ah, ese es otro, otra parte del arte. Hay personas que simplemente por más talentosos que sean, por más que le metan, no nacieron para este mundo. Porque este mundo es entretenimiento, es de vender un producto. Entretenimiento. Entretenimiento. Bueno, a veces una Carly B, que ella misma te dice, yo no escribo mis temas. Pero Carly B me entretiene porque ella sube algo en Instagram quejándose de cualquier cosa. Comiendo pollo en un live. Comiendo pollo, yo me estoy riendo, me entretiene, eso, ¿qué pasa? Ah, no, pero ella no escribe. Sí, pero... Pero interpreta bien, ¿o todo el mundo interpreta bien? Carly B lo puede interpretar mejor que lo escribió. Oye, me interpreta bien. Es un personaje porque Carly B, en verdad, es el verdadero entertainment, el verdadero culo. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Hay que mezclarse tres cosas. Después hay un artista que escribe todo, como una Nicki Minaj. ¿Qué ha pasado? No, que yo que escribo todo, estiro otro, etc, 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 pero ok. Pero una Nicki Minaj, por más talentosa que sea, que para mí es mejor que Carly B, musicalmente. Claro. Pero, ¿quién me entretiene, mamá? Al live. Y esa es la realidad, eso es lo triste. Es el talento de llamar la atención. Dice una bestia. Ah, si Yomani Basque, si Yomani Basque es un loco, pero Yomani Basque te hace reír, papi. Y Yomani Basque para mí es como un hermano. El entertainment. Él está claro que está loco. Pero te entretiene, Manin, tú te vas a reír y él sabe que te está riendo. ¿Te acuerdas del concierto que... No, Yomani no es bruto. Pero él sabe que eso es lo que funciona. Me acuerdo que en un choli de bárbaro llevó a No te duermas y después sacó a Yomani. Cuando yo vi ese cabrón, yo dije, Yomani. Yomani es el tipo. Yomani es el ludo. Te queremos, baby. Pero Yomani tiene un talento de verdad. Un talento... No, él canta, él canta. Él canta de verdad, pero ¿qué pasa? Lo pueden ver, ¿qué vende más? Que él nos hace reír o que tiene talento. Que nos hace reír. Claro. Que es otro talento más. Que es otro talento. Su talento cantando es igual de especial que su personaje. Claro. Pero el personaje le ve más valor, le ve más oportunidad. Que no debería ser así realmente, pero... No estoy de acuerdo con eso. No, ahora hay gente que inclusive son... Ajá, son mismos. 90% personaje, 10% talento. Y los ves guisando, que tú dices, pero... Como los influencers de hoy en día. Que cualquiera ya hoy en día es influencer. Qué fuerte. Yo estuve así una vez, Iraña, de subir un preview bailando en toalla encima de un cajo. Yacho estaba ahí. Y después dije... ¿Era un experimento social o era la necesidad de pertenecer? Eso, un pana me dijo... Papi, tú tienes que treparte encima de la capota, el carro, en toalla y poner el tema tuyo explotado. Y yo, acho, ¿verdad que sí? Y después, acho, después dije... Cabroto, 40 años. Esos son los pana que yo no quiero. Exacto. De verdad que no. Y considerarlo nada más y allá estuvo sospechoso. No, sí, no. No, porque acuérdate que... Yo pensé que te iba a decir... No, era un experimento social para ver si me iba a virar y decirle a la gente... Viste, tengo tantos temas, no me voy a virar y... No, no era eso. Era que él quería. No, no. Ajá. Era que... Giovanni Cartoon. Ajá. Yo estaba Giovanni Cartoon. Y después dije... Por favor, no llegues a esos niveles. Por favor. No, no, yo estoy mayor para eso ya. Yo quizá con 15 años menos me cogí en ese gelajo, pero no... Javi, mejor que te sigan 10 por lo que tú eres en realidad, que te sigan 100 por un personaje ahí que tú estás... Ajá. Viste, yo como lo veo. Eso es como los views. Y el que lo hace y le va a cabrón, pues... Bien por él, aunque sea un chajo. Eres duro. Eres duro. Que para mí no me hace sentido. A mí no me vas a coger verte criticándote ni nada. Ya, yo, yo no lo hago. Estás duro tú en esa área, pero yo... Quédate ahí. Es más, uno se va a ver el forzado más ridículo que él, me voy a ver yo. Qué fuerte. Se hacía un forzado tratando de hacer algo. Pero, Javi, este... Él le da, él le da. Me cogías 15 años atrás y yo te bailaba en la capota del cajo. Bailaba. Pregunta seria. Cuando ya... Tú llegaste a analizar hasta qué toalla tú ibas a usar. ¡Claro! Yo tengo una toalla que se amaja con velcro. Yo lo creo, oíste, porque a mí me han dicho que este graba en toalla. Grababa, pero... Grababa. No, 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 papi, no venga. Gordo, pero ¿qué tú estás hablando? Gordo, gordo, tú eres el menos que pueda hablar. Papi, no venga porque por ahí hay video. Pero... Eh... En los celulares por ahí tú. Por más... Estás viendo en toalla grabando gente. Óyame, por más verdad que sea. Esos viejos ya. Ajá, por más verdad que sea. Pero está diciendo que grababa antes. Es que, escúchame, lo que él está en cojones es que él no estaba en la capota del carro. Exacto. Y bailando, ¿no? Ah, y por cierto, Gordo, esto es serio, que es la defensa que yo siempre he puesto para grabar en toalla. Esto es serio. Yo vivía tan abojecido que en verdad, en verdad, como la gente que iba a grabar son gente que uno conoce, que ese carajo... Eh, 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 yo decía... Ah, chumalito, eso está el vestido, con el puñeta. Venga, 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 grabar a este cabrón, me voy pa'l carajo. Esa era la actitud. No, yo sí, pero... Eso es un... La excusa de aborrección vivía en la verdad. No, pero que esa es la excusa. Pero aquí en la metro, tú no me coges, toalloso. Ay, no, venga, gordo, tú que me has visto, toalloso, y que yo atienda gente toallosa. Mira, los acaripes del agua en busteros, y la semana pasada estabas grabando aquí en toalla. ¿A quién? ¿A quién? Y después vino Uli Milloneta a grabar el tema de ese día y te pusiste el pantalón porque él nunca te ha visto en toalla. Pues por eso me puse parte. Pues, pero está bien, pero no puedes decir que no te pones, no usas toalla cuando la gusta. Pero yo pa' estar delante de la gente, gordo grito. Papi, pero tranquilízate, ¿te pones celoso que él usa toalla? Eso es todo. Es lo que es, mira, porque él no te ha puesto toalla delante de mí. Eso es lo que te pasa. Celoso o no, pero está diciendo una mentira. Yo te modelo la toalla, yo te la modelo en amistad y me pinchas un pesito por la vida. Él quiere que tú solamente te pongas toalla con él. Pa' él, pa' él. No, yo no, porque yo no grabo. Allá los que graban. Él no graba, papi, pero tú no lo ves. Todavía. Tú no lo grabas porque tú lo ves en vivo en todo color. ¿Para qué va a grabar? No, yo no grabo. Él graba ahí en el estudio. Sé tranquilo, bordo. Vacilando. Lo único que sé es que Pelletti lo consideró, tenía la toalla contemplada, el vehículo lo tenía ya por ahí cerca y el baile, ¿lo practicaste? Sí. Yo tenía el bailecito que iba a tirar el mito. ¿Cómo era el baile? ¿Cómo era el baile? Una jodida, una chajería ahí de adulto. ¿Y con uno de tus gatos encima? Tú puedes decir quién te dio la idea. ¿Quién te dio esa idea? No lo tira al medio, no lo tira al medio. No, no, alguien así se merece que lo tiren al medio. No lo merece. Alguien así se merece que lo tiren al medio. ¿No era Kevin? Puede ser. Sí, Kevin yo creo que era. Se jodió Kevin. No creo que fue Kevin. Pero Kevin no lo hace él. Él te la leía para que tú... ¡Claro! Kevin no es... Yeti, tú debes tirarte por ahí. Mira, pero estoy descalzo. Por ahí. Y vas a llegar. Lo más cabrón es que casi tú lo haces y tú, si tú analizas, ¿a dónde tú ibas a llegar? ¿Qué tú ibas a hacer después de eso? Acuérdate que... Porque ahí, ese es el primer paso. Aunque se vaya a virar. Te fuiste a virar. No, no, no. Lo peor que le puede pasar es que se vaya a virar. Sí, sí. Porque ahí tú vas a entender... ¿Cuál es el segundo paso? Y después de virar. Exacto. No, lo triste es que entonces tienes que seguir toalloso. Exacto. Y aumentando la charrería. Exacto. Ajá, bailar toalloso en un mall. Bailar toalloso hasta que ya se quite la toalla por completo. Eh, eh, eh. Ajá, hasta que así... Ignorando tu talento. No, 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 eso no importa. Ignorando tu talento. Ignorando tu talento. Ignorando todo esto. Tercer plano. Un OnlyFan que Jenny le paga a la gente por suscribirse. Entonces tú dices un OnlyFan y tú le pagas a la gente. Por cinco pesos o por suscribirse. No, cinco pesos te doy yo a ti. Lígate de eso. Lo importante es que el personaje... El personaje... Ya, ya. El producto, hace el chavo... Yo no he visto cómo es que el pana es el que baila en todos lados. ¿Cómo se llama él? El que siempre está teniendo solo bailecitos, que es el mismo baile siempre. El viejo este es ridículo. ¿Qué es un señor? Es del aeropuerto, es del aeropuerto. Es ridículo ese. Es la expresión de Yeti, ¿viste? Es ridículo ese. Es ridículo ser toallas en el carro. No, no, no. Esa iba a ser la expresión. Pero óyeme, no, oíste, un saludo de tal pana. Estás invitado. No, papi, si lo invitamos una vez y digo que no. Ah, pero que se cree ese. Oh, no, no, yo no sabía eso. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Que es ridículo es. Ah, porque él quería bailar. Se le subió. Pero lo importante es que él es famoso o infame por bailar y eso está cool. La cuestión es que él es esclavo de bailar ahora. Sí, exacto. Yo no la pregunto incómoda decirse. Exacto. Vamos a suponer que resulta que canta. Porque eso es lo que... De ahí tú brincas siempre para cantar. ¿Canta bailar? Sí, sí, sí. Ah, ya. Papi, ha sido un Raúl Alejandro. Baila y canta. Exacto. Porque después de tú treparte en la toalla y haces tu baile, ¿cómo ibas a hacer tu vida musical? Y tú cantas. ¡Toalla! Y tú cantas. Y tú cantas. Exacto. No, pero ¿por qué trabajas antes del personaje? Que es peor. Lo de ser esclavo de un personaje, yo no entiendo lo que me han dicho, me han dicho mucho. Este, no, mira, este es los shows, canta todos los temas de tu pai. ¿Verdad? Yo haría mis versiones de canciones del viejo, este y los otros. Pero me lo dicen como que ese es tu personaje, eso es lo que vas a hacer tú. Tú cantas los temas de tu pai, te viste como tu pai. Bicodó, Bico Junior, Bicocito. Baby Bico. Baby Bico. No era pa' mí, Corillo, eso es bien charro. No hagan eso, papi. Sí, 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 sí. No te gusta. No, y tu papá no te va a dejar. Tú me quieres ver haciendo de papi, mira la película. Sí, sí, eso está ahí. Eso siempre va a estar ahí. A mí me imagino que tu papá te va a decir, no hagas eso. Sí, hasta el mismo viejo me va a decir, chico, chugar, hasta tú vienes tema. Es que él es el Loops, papi, él es, mira, escritor. Se graba, edita los videos, hace las pistas. Esto es una versión mejor. A tol, a tol. Las carácteras. Una nueva versión, tú sabes. Yo sé lo que quiero, me gusta crearlo, pero siempre me daba miedo el jugar con el balance de que es honrar, que es el tributo, que es reconocer el legado que me dio, pero sin cruzar la línea de que, ah, esa es tu carrera, papi. Eso es lo único. Tú eres el imitador. Sí, 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 tienes que caminar por aquí. Tú eres el imitador de Vico y eso es lo que la gente no entiende. Ah, tú debes hablar más. Ah, tú debes como que usar ese... No, papi. Papi, cállate, papi. A mí me gusta entrar en un lugar calladito, sin decir nada. Enseñarte un tema. Diablo, él le mete nada. Ah, tú... O le cambia la postura. Ah, espérate. Y ahí me dice mucho cuando lo que estábamos hablando de los nombres. Cuando te la dan porque eres tú y no porque eres hijo de Vico. Sí, porque tú no vas a ser el próximo Vico, va a ser el primer loop. Oh, shit. El punchline. El primer loop se conoce. Papi, gracias punchline. Sí, sí. No, pero así es que trabaja el mundo. Le puedes decir, mira, loops, produce, escribe, canta, inglés, español, esto y lo otro. Ah, no, pero es hijo de Vico. Ah, espérate. Mucho gusto. Te lo aguanto para mí. Los nombres, papi, los nombres. Escuchándome ese 13. Ah, por ejemplo, si me envías un video haciendo un cover en un tema de Vico, envíame un cover de uno de los temas del disco nuevo. Claro que está bien duro. Pero viernes 13, eso no me dice que eres fan de Vico. Me dice que estabas vivo en los 90. Ya, te tiraste fuerte. Punchline. No, y estabas metido en un freezer todo este tiempo y no sabes más nada qué pasó. Sí, ya, y te gastas. No, pero el mejor ejemplo de eso también son Damian Marley, Ziggy Marley. Ellos hacían los tributos, pero ellos tienen. Yo amo a Damian, yo amo. Le meten la madre. Pero Damian Marley es el papá. Mi Marley favorito. No es Bob. No es Bob. Tú dices, es hijo de Bob. Pero esto es una bestia. Y ya. Nacho, él tenía un tema con Nas. El disco con Nas. El disco con Nas. ¡Qué legado! Él tiene un disco con Nas. ¿Qué se llama disco? Sí. ¿Y el otro que cantaba con Farruko? Ese es Ziggy, ¿verdad? Sí, no estoy seguro. Tiene que ser Ziggy. Sí, porque ellos son padres. Está Ziggy, está Kimani. Nacho, son como 15. Son como 15, pero los más aumentados, el que salió en Shutas. ¿Te acuerdas? No, no, Damian no era aquí. No, 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 no era aquí. Esa película, viste. Nacho, pero Damian entró en el mundo urbano, papi, con los raperos. Damian es como el rapero de los Marlins. Wow, sí, cabrón. Sí, pero... El de Welcome to Jamrock, yo le di tanto a ese disco que no se vale, cabrón. Yo me he gustado ver el carro y la vieja mía, no vengas a poner la porquería, le, 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 le. Joder, eres ese hijo de Bob Marlin. Y yo, señora, esto es lo que es. Manny, Manny, Manny. Viste, es que es Manny. Esto es que era de Jamaica, baby. Opa, Jamaica. Nos fuimos ya. Nos fuimos. Y volviste, y volviste. Nos fuimos ya. Pa' convertirme a Rastafari. No, papi, ya tú eres Rastafari sin ir allá. No hay que ir para allá. Tú vas a Miami. Out in the street. En Miami hay una de esto. En Miami hay una de esto. Lo pasó, lo pasó, escucha. Que en Miami hay un pueblo de Rastafari. Es como, sí, 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 yo no sé cómo se llama. Es pollo en Miami Beach, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, sí. Él sabe que yo no voy con eso. Él siempre está hablando de eso. Irania, ¿cuándo vas a soltar ese tema? ¿Cuál tema? El que quiere sacar. El Cristiano es moderno. Vengo por ahí a mi mido, prontito. ¿Has contemplado sacar también un EP como el que hiciste ahora, pero de rap? Si no, eso viene también, papi. Tengo un par de sencillos. Después de eso voy a sacar otro EP. Quisiera hacerlo así, de rap. Incluyendo, estoy pensando hacerlo con un par de chamaquitas. Un par de talentos que están duros, están rompiendo, en verdad. Para que vean que hay unión. Claro que sí. De mi parte siempre han habido un... Yo siempre he querido unirme con las chamaquitas. Y es difícil. Que ya no la quieren hacer. Bueno, me he tocado con las que, tú sabes. Una bichadera normal, pero yo sigo la mía humilde. Tú sabes que yo he visto chamaquitas que están sonando por ahí, pero he visto como que tú que te acercas. Mira, vamos a hacer algo. Y ellos como que yo estoy pegada, como que olvídate de eso. Sí, me ha pasado. Este es mi nombre. Y me han pasado otras que empezaron después de mí, que me escribían, ah, también los anchos, que por ti fue que hay un PC, que estos y los otros. Ahora tienen un poquito más números, le he escrito. Coqui. Pero, ¿sabes? Porque no me importa, porque yo lo hice de corazón. Claro, claro. ¿Me entiendes? Yo sé lo que yo doy y yo sé el valor que yo tengo. Tampoco me van a chismar, porque yo entiendo tan bien. Hay personas que han querido hablar conmigo, yo tampoco he podido. Eso es normal, eso es parte del negocio y eso yo lo entiendo. Pero cuando son chamaquitas que te las mamaban, ¿me entiendes? Que siempre están con las mamonaderas esas. Y ahora vienen, cabrona, tú empezaste mamándome la que te pasa. Es que espérate que empezando, todos son humildes. Sí. Esa es la incomodidad de todo esto, porque eso me lo decía el difunto Pacho. Papi, llegaban por ahí. No, que te lavo el carro. Coge 50% del booking. Nacho, ¿qué vamos a hacer? Al que da incorporate. Y después, papi, subían tres escalones. Y después no te cogen el teléfono. Espérate, estoy ocupado, estoy viajando. Te dejan en visto. Uno se quedaba como que, what? Después si uno se lo hace. Pero de vez en cuando uno puede hacer la diferencia para que ellos vean que uno no fue igual. Ah, duro. ¿Me entiendes? Le daba un cocotazo con. Claro. Con educación. Claro que sí. Bien de adulto eso. Y le rompió a grabar a un montón de gente que le pichaban. Y grabar con todos los que lo grabaron. Y estando sin la necesidad de hacerla ahí. Pero lo hizo. Como, papá. Para que vean. Para que la próxima vez que te pase no se lo haga la gente. Y no solamente la música en la vida. Claro. ¿Me entiendes? Porque me ha tocado con personas. Y cuando necesitan, claro que sí. Mi amor y más. Para que vean que no somos iguales. Porque eso es lo que nos distingue entre la multitud. O sea, hacer la diferencia ahí de corazón. Porque yo cuando hago las cosas no las hago esperando algo a cambio. Lo hago porque me nació del corazón hacer. Y porque tu familia te enseña buenos valores. Y si te enseña buenos valores, pues tienes el corazón limpio. No, y como quieres. Exacto. Hacer las cosas sin esperarlas a cambio es una virtud. Ajá. Pues es que yo siempre he dicho, si tú haces un favor esperando a cambio, tú no hiciste un favor, tú hiciste una inversión. Claro. Ay, qué gigante argumento. Concepción, loco. Y si no esperas nada en la vida, todo lo que recibes es una bendición. Ya. Ay. No esperes nada. Posh. Ay. ¿Cómo? Antes de irnos, ¿cómo los consiguen las redes sociales? ¿Cómo? Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como iraniapr. En Facebook como iraniapr también. En YouTube me pueden buscar como loops, L-O-U-P-Z y en Instagram. L-O-U-P-Z, losada. L-O-Z-A-D-A. No busquen las otras plataformas. El Twitter es feca, eso es viejo. Eso lo uso para ver porn. Eso no sé. Yo también a buscar a Nicki. Sí. Ay. ¿Jan o Baby? Nicki Baby. Ah. No, Nicki Baby. Ya, ahí te la vas a ver, Gord. Irania, gracias por venir, Luke. Gracias por venir. Gracias a ustedes dos. Le deseamos lo mejor y aquí a la orden, brother. Mi casa es su casa y están invitados todos los días a venir por ahí a conversar. Gordlo, vamos para Twitter. Vamos para Twitter. Muchaera. Muchaera, poca. Gracias por ver el vídeo. Gracias.